¿Quién fue Elino Rodarte? ¿Sabes el motivo por el cual la policía de la cordada seguía a este jerezano? Aquí te cuento la verdad de Elino Rodarte, un corrido orgullo de Jerez Zacatecas, o al menos, ¿qué su cuenta la historia? En la oscuridad de los tiempos se está perdiendo la figura real de Elino Rodarte, pues ni sus mismos descendientes se ponen de acuerdo sobre cuándo nació o murió. Afortunadamente, el rescate documental sobre su existencia está en marcha y por ello sabemos que Don Felipe Rodarte contrajo matrimonio en segundas nupcias con Doña Paulina Mejía, allá por 1854, y el 23 de septiembre de 1855 nació su primer hijo, al que bautizaron con el nombre del santo del día, San Lino. La familia Rodarte Mejía no era muy acaudalada, pero tenían sus buenas propiedades por el rumbo del ranchito del señor de Roma, un ranchito que era llamado así porque se veneraba un pequeño crucifijo que se decía se había traído desde la ciudad santa. Lino, al crecer, acostumbrado al campo, se acomodó como caballerango en el rancho del Sotolar, dependiente de la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de Abrego. Dicha hacienda tenía fama por la bella crianza de caballos que poseían. Se dice que Don Manuel Buenrostro, quien era el propietario en turno, estimaba mucho el trabajo de Lino y este aprovechaba su trabajo para ir conociendo todas las rancherías de la comarca, donde al tiempo ya era muy requerido por su habilidad como jinete y su también habilidad para enamorar a guapas rancheritas. En la silla presidencial del país estaba el general Porfirio Díaz, quien trataba de conseguir a toda costa la paz social con el exterminio de las bandas de asaltantes que por donde quiera abundaban. Estas bandas formadas por viejos soldados o exmilitares, escoria de las guerrillas, que en 1865 le hicieron ver su suerte negra a los invasores franceses. Al terminar la guerra, muchos militares y combatientes fueron licenciados y ante expectativas de no tener otro recurso para ganarse la vida, optaron por robar, matar, asaltar y delinquir a los indefensos viajeros que sorprendían. Tanta era su temeridad que en ocasiones arrasaban con pueblos enteros, imponiendo préstamos forzosos, quemando casas, violentando mujeres, etc. Ante ese panorama Díaz organizó una feroz ofensiva en contra del bandidaje, creando las fuerzas rurales policíacas, mejor conocidas como policías acordadas, cuya misión era lograr el total exterminio de bandidos. La acordada tenía facultades para fusilar sin miramentos ni juicios a todos aquellos que fueran señalados con el estigma de sospechosos. Con esas atribuciones se rodeó de una muy mala fama, gentes inocentes eran fusiladas tan solo por oponerse a los desmanes de la temida acordada. Don Cruz Sábalos Bazán no podía ser la excepción y todos los hacendados de la región estaban encantados con su manera de conservar la paz pública y el buen orden en la región. Don Cruz era oriundo del Valle de Valparaíso donde había contraído matrimonio, del cual tenía dos hijos, Diego y Fabiola. Fabiola era un digno ejemplar de la belleza mexicana y como continuamente visitaba a sus familiares en Valparaíso, pronto Lino Rodarte amistó con ella, pero para entonces su fama de mujeriego era mucha. Don Cruz decidió cortar con Lozano, exigiéndole a su hija que no lo volviera a ver y a Lino rogándole encarecidamente que no hiciera desdicha a su hija Fabiola y mejor se alejara de ella. Pero a pesar de ello, Lino continuaba enamorando a la hija del jefe policíaco y siempre que iba a Jerez a visitar a su tío Benito Mejía que vivía en una vieja casona de la tercer manzana de la calle de Tres Cruces, se daba sus vueltecitas por una casa propiedad de Don Cruz Ábalos. Enfrente a la Plaza de Toros La Reforma, ya aprovechando la oscuridad de la noche, toreaba al padre de la muchacha para estar con ella. Cansado de burlas y de que sus peticiones no tuvieran eco, Don Cruz tomó otra decisión. Inculparía Rodarte de todos los robos sufridos en las haciendas. Esto lo hacía proscrito de la ley y además lo ponía como candidato a ser fusilado y luego colgado por las fuerzas de la cordada. Para ello comenzó a tejer una negra historia sobre el que consideraba su enemigo. Nunca faltaban viajeros que aseguraban haber visto a Lino o capitaneando una banda de asaltantes que le robaban todo lo que tenían. Por tal motivo, varias veces estuvo Rodarte a punto de estar detenido por la cordada y siempre, gracias a su conocimiento de los cerros y caminos de la región, había logrado huir, por lo que los jefes políticos habían ya perdido el interés en su aprehensión. La hacienda de Ameca, propiedad de los hermanos Landa, poseía fama de tener muy buena cría de caballos. Fama que hacía que continuamente compitieran con los abregos, suponiendo que cada quien tenía los mejores equinos de la región. Don Manuel Buenrostro ofreció dirimir la eterna discusión con una carrera, utilizando los más veloces ejemplares de cada hacienda. Fuertes cantidades de dinero fueron apostadas, pero el orgullo de los hacendados era mucho, por lo que convinieron en matar al caballo perdedor y entregar la salea de este al dueño del ganador. Un hermoso caballo cuatralbo representaba a la hacienda de Abrego, mientras que los hermanos Landa presentaban un imponente azabache. Con todo el nerviosismo, gritos y cosas que se estilaban, se realizó la carrera. Posiblemente haya sido mejor el caballo de la hacienda de Ameca, pues logró el triunfo, aunque su trabajo le costó. Don Manuel Buenrostro se resistía a matar su caballo y entregarla a salea, por lo que le pidió a Lino Rodarte que se llevara el caballo unos días y lo escondiera en Jerez, Zacatecas. Lino cumplió con lo encargado y poco después, luego de atravesar la sierra, llegaba a Jerez, entrando a la ciudad por la calle de Tres Cruces, dirigiéndose a casa de su tío Benito, a quien le comentó le guardara el caballo en uno de los corrales de su casa y se lo cuidara, mientras él se iba al rancho de sus padres. Entretanto, al ser requerido del pago de la carrera, don Manuel cubrió religiosamente todas las apuestas, pero al serle pedido el cuero del caballo, indicó que no lo podía entregar porque se lo había robado a un caballerango llamado Lino Rodarte y que él pensaba andaría por la sierra. Ni tardos ni perezosos, los hacendados de Ameca se dirigieron con don Juan Francisco Amosurrutia, quien era el jefe policíaco de Jerez, pidiéndole la inmediata aprehensión del cuatrero Lino Rodarte, para lo que ellos ofrecían mil pesos en oro como recompensa. Enorme gusto le dio a don Cruz Ábalos esa noticia y se prometió utilizar todos los recursos disponibles para echarle el guante encima a quien él consideraba un peligroso asaltante y cuatrero, además de enemigo personal. Hay quien afirma que las mujeres despechadas son peligrosas y no perdonan alguna traición, y fue precisamente de una antigua amiga de Lino de quien se valió don Cruz para atenderle una trampa a su odeado rival. Ábalos prometió una casa en Jerez y 500 pesos en oro a esta mujer si les daba datos precisos para localizar a Lino y ayudarles a capturarlo, así quedaron de acuerdo en que ella haría lo posible de asistir a una boda que se celebraría en unos cuantos días en las bocas del cargadero, y al bailar con Lino ella le señalaría quién eran los agentes que convenientemente disfrazados estarían al acecho. Varias son las versiones respecto a la muerte de Lino, pero lo cierto es que el día 11 de marzo de 1886 fue fusilado y ahorcado. Su tío Trinidad Rodarte logró que el día 13 le permitieran sepultar su cuerpo en el Panteón de la Soledad, pero aún no estaba satisfecha el ansia de sangre del jefe de la cordada, pues se cuenta que poco después violó la sepultura y sacó los restos, y atándolos a la cabeza de la silla del caballo los arrastraría por las calles de Jerez ante la mirada tenebrosa de los vecinos. Luego de saciar su cruel venganza, los pocos despojos restantes los dejó en un cruce de caminos de Puerta de Chula. Ahí un alma caritativa los sepultó junto a un potrero. El caballo Cuatralbo, pretexto de la aprehensión, se murió de hambre en uno de los corrales de la casa Tres Cruces. La mujer que entregara a Lino recibió solo 200 pesos en oro y con ellos se fue lejos donde nadie la encontrara. Don Francisco Mosurrutia Rodríguez murió el 24 de febrero de 1887 a causa de una grave enfermedad. Y Don Cruzábalos fue asesinado cuando las tropas revolucionarias tomaron Jerez el 19 de abril de 1913. Y esta fue la historia detrás del corrido de Lino Rodarte. Quiero agradecer el gran trabajo del historiador Luis Miguel Berumen Félix, ya que este trabajo es basado en sus investigaciones y al igual un saludo para Mario Ruiz, que fue quien me sugirió este corrido. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, eso cuenta la historia. Gracias. 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 Gracias.